Se tiene obviamente que abrir la máquina, aquí están los ingenieros, están las máquinas para que se pongan ya para desarrollar todo y ya se pueda restablecer todo en cada pintura en tres horas. Vengo desde, todo nos va a desvalentar porque estamos viendo los baños, ahorita lo más importante es abrir los caminos, que estén despejados las carreteras para que pueda llegar el apoyo, si no no va a llegar ni cadenas ni marinas, ya está CFE, ya CFE está restableciendo la energía pues ya eléctrica para que haya llamo y Marina y Sedena van a poner unas cocinas para estar dando también alimentos y nosotros vamos a dar los suministros para que ustedes ya puedan cocinar, arrocitos, frijolitos, todo y arreglar los caminos, los techos, todo lo que se puede.